Hola, soy Fernando Trujillo y en este vídeo del curso del INTEF sobre Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes hablaremos sobre colaboración y networking, dos elementos centrales para la integración del aprendizaje en un entorno digital. Una institución educativa no puede ser un espacio de individualidades. Del mismo modo que una escuela representa un espacio de socialización por excelencia para nuestro alumnado, asimismo la escuela debe constituir un entorno de trabajo presidido por la colaboración para todos los agentes educativos presentes en ella, y de manera muy especial para los docentes. Dada la complejidad de la tarea y de los retos a los que nos enfrentamos, el futuro de la institución escolar pasa por equipos de diseño de proyectos educativos renovadores, diseñados para y con nuestros estudiantes, a partir de una fuerte competencia colaborativa del profesorado. Es la competencia compartida de todo nuestro profesorado la que puede elevar los niveles de calidad del centro educativo de manera global y sostenible. En este sentido, el capital profesional de un centro está condicionado por su capacidad para constituirse en comunidad profesional de aprendizaje. Así, un centro es una comunidad profesional de aprendizaje cuando asume ser, en palabras de Antonio Bolívar, una comunidad de líderes, en la cual todos los miembros de la comunidad educativa se sienten empoderados y comprometidos con los procesos de cambio y mejora en el centro educativo. Para que esto ocurra, se deben dar algunas circunstancias bien definidas. Compartir una visión centrada en el aprendizaje. Contar con canales de comunicación internos y externos que permitan recibir y procesar información. Disponer de oportunidades de trabajo colaborativo a través de una estructura organizativa, unos espacios y unos tiempos adecuados. Ser capaces de hacer una relectura crítica y creativa del currículo que conduzca a su integración y al diseño de situaciones de aprendizaje de alta calidad. Estar dispuestos a revisar críticamente prácticas y materiales educativos. Disponer de y usar herramientas y artefactos digitales que permitan el aprendizaje colectivo y el trabajo colaborativo a través de la red. Mantener las expectativas altas en relación con el profesorado y el centro. Con estas premisas, una organización digitalmente competente puede aspirar a crear una cultura profesional que promueva la colaboración y la comunicación, tanto dentro del centro como fuera de él, expandiendo y desbordando así los límites de la educación convencional. La escuela digitalmente competente permite y favorece el aprendizaje expandido más allá de las paredes del aula y de la propia escuela. En este sentido, DigComp.org establece tres sub-elementos relacionados con la colaboración y el networking. Se promueve el networking, la compartición y la colaboración. Se adopta un modelo estratégico de comunicación y se desarrollan asociaciones. Es decir, queda claramente recogido que una organización digitalmente competente es aquella que tiene la capacidad de abrirse a otros agentes, a su entorno y a redes que permiten expandir el aprendizaje y ofrecer a los profesionales, oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento. En relación con el networking, la compartición y la colaboración se especifican los siguientes descriptores. La colaboración en red entre el personal para la puesta en común de conocimientos expertos y para compartir contenidos es la norma. Se reconocen los esfuerzos de intercambio de conocimiento. Los estudiantes se implican en un networking eficaz. Se promueve la participación en las actividades y eventos de intercambio de conocimiento. Se espera la colaboración interna y el intercambio de conocimiento. En suma, una organización digitalmente competente no solo permite sino que fomenta que tanto su personal como los estudiantes puedan participar en aquellas oportunidades que ofrece la red para contactar con otros nodos de información, aumentando así las oportunidades de aprendizaje. En relación con el modelo estratégico de comunicación, se determinan dos descriptores. Se tiene establecida una estrategia de comunicación explícita. Y en segundo lugar, la presencia dinámica en línea es evidente. Se espera que la organización digitalmente competente tenga líneas de comunicación a través de la red que permitan ofrecer una imagen de sí misma, adecuada y alineada con la misión, la visión y los objetivos de la institución. Y finalmente, en relación con las posibles asociaciones que el centro puede desarrollar, se establecen otros dos indicadores. El compromiso con el intercambio de conocimiento a través de asociaciones es evidente y se incentiva al personal y estudiantes para que se impliquen activamente en asociaciones. Es decir, la participación en asociaciones no puede ser meramente nominal, sino que la organización debe aspirar a una actitud claramente comunicativa en los equipos de trabajo que se formen a partir de la asociación con otros centros, instituciones o redes. En definitiva, una organización educativa digitalmente competente reconoce, por un lado, que la colaboración es la base del aprendizaje y que las tecnologías pueden permitir reforzar la cultura y las estrategias de colaboración dentro del centro y entre el centro y otras instituciones y agentes educativos. Pero, por otro lado, la competencia digital también nos hace ver que el conocimiento está distribuido en la red y es, por tanto, la conexión con otros nodos lo que nos permite apropiarnos de la información para procesarla, actuar en la realidad y aprender. Así pues, colaboración y networking están en la base tanto de un individuo como de una organización digitalmente competentes. En ambos casos, la colaboración y el networking son hoy, en un mundo conectado, el punto de partida actitudinal y procedimental para el desarrollo de las competencias claves de los estudiantes, las competencias profesionales del profesorado y el banco de conocimiento y capital profesional con el que cuenta el centro para prestar el mejor servicio posible a su alumnado.